Bueno, vamos a hacer el próximo video, por ahí es una canción que se llama Corazón de Ropela de estilo de Conjunto Zavache, está en el tono de Fa, en una acordeón de Fa como siempre en tiempo normal, y vamos a solernos así otra vez esta canción lleva, es el único adorno significativo que lleva en toda la canción los demás son adornos que son improvisados por ahí por el acordenista ya que no, ninguno está marcado no va una secuencia igual en todas las progresiones el acordeónista ahí básicamente le está metiendo lo que él quiera ahorita vamos a hacer lo que es la introducción despacio y lo demás lo vamos a hacer juntos listo, vamos a menos, así esto se forma en tiempo despacio ahí está, está utilizando el treneo la forma básica de hacer sería ya metiéndole el treneo 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 sería sí no ¡Gracias! eso va la primera parte va a hacer luego finalmente va voy a hacer todo este principio en tempo normal eso es lo que vamos ahorita vamos a hacerlo otra vez despacio ¡Gracias! 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 todo lo que acabo de hacer es jatando para fuera después hace una parte donde va porque cuando hace así en este punto ya se queda ya el acordeón y el saxofón se van por su propio lado el acordeón es algo así se va a ir así la canción otra vez lo va a hacer en tiempo normal bueno no 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 lo que es la letra vamos a ver como va la letra para seguir lo que para adornar más o menos adornos apropiados ya que no voy a hacer la decisión de no sacar los adornos que él está tocando aquí porque alumnos no se alcanzan a distinguir ya que están como les dije improvisados y son demasiados para sacar estamos hablando de varias pisadas que sería un video de dos horas para sacarla todas mira vamos a tratar de hacer algunas comienza la canción el mismo lugar para es una pasadita sigue ahí es una pasadita tercera para los que tengan acordeón de 30 mil botones que no tengan hágalo acá seguimos de 30 mil botones es una pasadita tercera Se dio una pasadita y a segunda. Seguimos. Se hizo el mismo dorro otra vez que ya usamos en la introducción. Vamos a ver qué más sigue. Es un adorno así. Tiempo normal. Tiempo despacio. Premiado aquí. Y una sexta. Seguimos. Otra vez eso. Seguimos. Tienes que recolerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a... Todo lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita ha sido... Todo ha sido para afuera jalando. Y al menos en un corazón, yo lo veo. Para que aguanten todo lo que le quiero hacer. No haríamos... además va a ser lo mismo yo les iba a enseñar otros adornos pensaban que estaban un poquito más complicados pero están más fáciles los que está haciendo aquí yo les iba a enseñar otro más ya después de la terminación va a ser así escúchala ahorita va a ser una pasadita segunda no 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 Esa pasajita la va a hacer así Más espacio Esa pasajita la va a hacer una Chequen como va Esa es una terminación que va a hacer ahí rápido así que tienen que accionar rápido Sería... Todo esto que estoy haciendo escalando Una vez más Y después Ahí voy Esa pasajita la va a hacer Ahí se va a acabar Saludos Echale ganas